Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx Las opiniones y promociones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las dice. Llegó la hora de aprender con Janet Arceo y La Mujer Actual. ¡Qué bueno que están con nosotros esta mañana! Cuando escuchamos a Lila Downs, me encanta, con la Santa Cecilia y esto que se llama Quiero verte feliz, eso. Y créanme que yo también quiero verlos sonreír. Quiero, naturalmente, que entendiendo las cosas que pasan afuera, que vayamos adentro, que agradezcamos lo que tenemos hoy, que tenemos la vida y que desde ahí digamos, bueno, Señor, gracias por todo esto. Te pido por las personas que lo están pasando difícil, etcétera, etcétera. Lo que decimos en esa oración que tú elevas seguramente en quien tú creas, pero el agradecimiento primero y seguro que saldrá esa sonrisa que necesitamos traer puesta, porque dicen al mal tiempo buena cara. Y sí, entiendo que no es fácil, pero mira, la radio que está cumpliendo 100 años en este 2021 es una compañía tan grata. Para mí la radio es fundamental, despierto y el radio. Me despierto a medianoche y pongo la radio. Y es esa compañía, esa voz que te lleva a veces una canción, un mensaje, o te hace reír, o te hace reflexionar. ¡Qué bendición la radio! Ayer, precisamente, y hablando de radio, estaba siguiendo el programa nocturno por Facebook, las transmisiones que hace nuestro queridísimo Eduardo Ruiz Gil, y lo saludé, dijo cosas tan lindas de mí que le agradezco profundamente. Gracias, Eduardo. Yo no me pierdo tu programa todos los días al terminar el teacher y, por supuesto, en la noche, cuando puedo, me conecto, cuando estás con tu hermana, cuando hablan de salud, ayer con esto del cambio climático, el tema de Azucena Uresti, que nos tiene a todos naturalmente unidos y mandándole un saludo solidario, lleno de afecto. Y, bueno, pues, Eduardo, estás siempre en nuestro corazón. Te mando un abrazo con mucho, mucho cariño. Y gracias, gracias por tu amistad y tu cariño. Bueno, pues, resulta que hoy es el Día Mundial del León. ¿Qué te falta para León? Algunos dicen la melena, otros dicen la cola, bueno, u otros dicen el olor, porque dicen hueles a León, ¿verdad? Bueno, pues, hoy es el Día Mundial del León. Se celebra en reconocimiento a estos majestuosos felinos. La idea es generar conciencia de conservación y alertar a la humanidad sobre su inminente peligro de extinción. Bueno, pues, hoy es el Día Mundial del León. Vi unos preciosos. Ahora que estoy por allá, por Sofari, la semana pasada, allá en Morelos. Bueno, pues, traemos un programa espectacular. Estará con nosotros la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo. Es más, ya la estoy viendo. Ya está vía Zoom para que nuestras amigas y amigos que nos siguen en el Facebook Live la vean y la saluden hoy. Muy de rosa, muy guapa, mi Ro. ¿Cómo estás, Rosa Argentina? ¡Qué gusto saludarte! Mi querida Janet, como siempre, mejor, mejor y mejor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y bueno, feliz de estar aquí contigo. Este privilegio de poder compartir parte de tu espacio y compartir con todos los amigos algo que sea útil. Una vez más, reitero mi gratitud a ti, a todo el equipo, a Carmelina, a Ivete, a todos los colaboradores desde allá. Muchas, muchas gracias. Para nosotros es un gusto tenerte aquí porque, además, Ro, tú que observas lo que está pasando siempre, no nada más ahora por la pandemia, siempre, siempre eres una observadora y a partir de allí nos das muchos lineamientos por todo lo que tú has estudiado, por todo el bagaje enorme de conocimientos que nos compartes de una manera fácil de entender. Creo yo que el tema de la desesperación está en muchas personas, hombres, mujeres, en diferentes etapas de su vida. Hay chavitos desesperados, hay jovencitos desesperados, hay niños que están preguntándole a su mamá qué va a pasar con la escuela. Con cierta desesperación, ya que te digo, de adultos, de adultos mayores, ¿qué es la desesperación, Rob? Bueno, pues mira, mi querida Janet, tú mencionas ahorita una situación que debemos de reflexionar, inclusive ante las amenazas que se han dado con los colegas periodistas y la desesperación de hasta dónde vamos a llegar sin que aparentemente se esté haciendo algo al respecto. ¿Qué es la desesperación? Bueno, antes de definirla, recordemos que este sentimiento aparece cuando la persona ya no es capaz o ya no se siente capaz de escapar de una situación indeseada, algo que no desea, que no quiere y siente que es incapaz de salir de ahí. Empieza muchas veces a ser como unos últimos intentos de salir de ese laberinto, correr, lanzar objetos, dar gritos, agredir a los demás o bien deprimirse. Esa es otra de las tristes opciones. Sin embargo, queridos amigos, no todo se debe al dolor, a las creencias que a veces tenemos respecto a las situaciones. Y yo quiero compartir hoy con ustedes algo que estoy segura, Janet, te llamará a ti mucho la atención. Félix López de Vega, el gran López de Vega del siglo de oro español, justifica que la desesperación en sí misma es una pasión y es una pasión que nace por la más grande pasión que vive el ser humano, el amor. E indiscutiblemente yo estoy completamente de acuerdo en que es la falta de amor la que nos desespera a tal grado que hace surgir en nosotros agresión, violencia, tanto como tristeza y como depresión. Vivimos en una sociedad violenta fundamentalmente por la falta de amor en niños de hogares destrozados, abusados, que no han sabido tener, no han podido tener una infancia como creo que todo niño se la debe merecer. Entonces creo que López de Vega estaba muy en lo acertado cuando dijo que la desesperación es una pasión que está relacionada con el amor y cuando la falta de amor es percibida por la persona en cualquiera de sus manifestaciones es una falta de amor no tener protección, por ejemplo. Nosotros confiamos en un gobierno que nos proteja. Cuando vemos que eso no está sucediendo desesperamos. Pero lo menciono porque el amor lo ubicamos mucho en la cajita de chocolates y los globos pero el amor va mucho más allá de todo eso. Es la protección del otro, es el apoyo al otro y tal vez inclusive es un extraño pero el amor es operativo. Se dice que la desesperación es el eco que emerge del vacío. Es como esa rabia al perder la esperanza. Es la tristeza transformada en un lamento de quien cree es importante cree no necesariamente es verdad cree que lo ha perdido todo y ya no es capaz de percibir luz en el horizonte ni siquiera de darle un significado al presente que está viviendo. Yo en lo personal desde la psicología considero que muy pocos estados psicológicos pueden llegar a ser tan peligrosos como esa cumbre donde la persona ya no sabe qué camino tomar o qué asideros son ciertos para él o para ella porque esto lo lanza efectivamente a un vacío sobre sobre el vacío. Yo creo que tenemos que reflexionar queridos amigos sobre lo que eso verdaderamente significa. Sabemos que la desesperación es una experiencia humana como quien podríamos decirlo así tan común a lo largo del tiempo vacío existencial y Soren Kierkegaard un gran gran pensador filósofo del siglo 19 nos dijo que la desesperación se debe a la falta de espíritu o sea a la falta de sentido y que también a la falta de desafío en esta vida queridos amigos tenemos que reforzar los valores espirituales tenemos que darle un sentido un para qué a la vida y tenemos que tener desafíos algo que nos impulse a trabajar por algo a luchar por algo pero Jean Paul Sartre como tú bien sabes Janet fue padre en cierto sentido del existencialismo nos dice que la desesperación es como una dimensión frustrante una incapacidad para seguir adelante pero es un negativismo casi cobarde que con frecuencia nos inocula en la sociedad negativismo yo sé porque nos conocemos desde hace tanto Janet que tú sabes 50 años tengo de dedicarme a promover el pensamiento positivo y hoy la psicología nos apunta que es la base que está detrás de muchas de nuestras depresiones y definitivamente de nuestra desesperación déjame hacer una pausa mientras la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo va describiendo la desesperación sentimos como que nos falta el aire ¿verdad? y eso es lo que sienten quienes han pasado por estos procesos y les traigo noticias la doctora va a dar un taller muy interesante y hablaremos de ello después del corte comercial estamos con Rosa Argentina Rivas Lacayo en La Mujer Actual escucha a Janet Arceo y La Mujer Actual las veces que quieras y a la hora que desees encuentra nuestro podcast en Spotify iTunes y Youtube este mundo necesita amor una actitud diferente seguimos aquí en La Mujer Actual con la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo que está completamente en vivo transmitiendo naturalmente vía remota para este programa La Mujer Actual abriendo el programa hablando de la desesperación que ya nos fue describiendo en el primer bloque y me hizo llegar ayer Ro esta invitación a un taller online que se llevará a cabo la próxima semana lunes 16 miércoles 18 y jueves 19 de agosto Ro siempre da estos talleres por la tarde noche a partir de las 7 de la noche yo quisiera pedirles a nuestras amigas y amigos interesados en tomar este taller desesperación o esperanza el manejo de la tristeza depresión si quieren más informes que yo sé que muchas de mis amigas y amigos desean tener esta amplitud para al ritmo correcto entrar a los temas aquí lo hacemos a ritmo de radio pero por favor conéctense con el equipo de la doctora Rivas Lacayo al whatsapp telegram o señal está en todas las formas todas las las que ustedes conocen ahí está la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo el teléfono 5537 32 9104 5537 32 9104 y ojalá que todavía encontremos espacio yo este no me lo quiero perder porque no tengo que estar transitando en este momento por la desesperación para tomar el taller creo que tengo que aprender y prevenir para entender cómo va evolucionando todo esto y llenarme de esperanza y sobre todo de los conceptos que tú tienes ya muy bien estudiados para ayudarnos mira Janet yo creo que lo más importante de este taller es que es práctico con herramientas que nos ayudan y que están comprobadas por la psicología que nos ayudan precisamente a salir de esos estados de tristeza desesperación que si no los cuidamos en el sentido de sobreponernos a ellos nos pueden llevar a depresiones severas así que los estaré esperando el próximo lunes 16 a las 7 de la tarde y repito el teléfono si me lo permites Janet 5537 32 91 04 ahí les darán todos los informes y vamos a seguir profundizando en este tema desde un punto de vista psicológico yo creo que nadie profundizó y desgranó tan pero también la desesperación humana como Viktor Frankl el padre de la logoterapia que sobrevivió a varios campos de concentración nazis él definió este concepto de desesperación con dos ideas básicas sufrimiento sufrimiento y pérdida de sentido estas experiencias son sin dudas las más desoladoras para una persona pero aún así se puede ir más allá de ellas todos queridos amigos podemos sortearlas y podemos encarar la vida con nuevos y mejores recursos la desesperación está asociada con la ansiedad la angustia está asociada con la rabia con la tristeza y me gustaría que tomáramos en cuenta que también está asociada con la autoestima porque ante el embate de ese golpeteo que nos da la vida el llegar a sentir que no soy capaz de hacer nada para poder sobreponerme a lo que estoy viviendo tiene como base muy profunda es sentirme incapaz para resolver mis propios problemas la desesperación indiscutiblemente que es vacío y es la pregunta de para qué sirve esta vida para qué estoy aquí qué hago yo en este mundo preguntas a las cuales no se les puede dar respuesta más que desde una dimensión muy profunda la desesperación está completamente alimentada por la ansiedad y algunos estudios del doctor Martín Burgi de la Universidad de Stuttgart nos señalan que la desesperación ha sido hasta no hace mucho tiempo un fenómeno psicopatológicamente descuidado por parte de la investigación que no nos hemos dado cuenta en otras palabras que cuando empieza a aparecer empiezan a brincar los riesgos de los trastornos pero hoy existe mucha esperanza la psicología cognitiva tiene muy claro que el concepto de la desesperación tiene una gran trascendencia clínica y que la forma de pensar del individuo es determinante para detonarla o para echarla para abajo y vencerla en un momento dado sucede cuando caemos en esos ciclos de pensamiento rumiante obsesivo donde no dejamos de darle vuelta a la cosa sin vislumbrar posibles alternativas y todo esto nos va a generar emociones como ya dije tristeza angustia rabia frustración pero ¿qué es la desesperación? y aquí me permito hacer una especie de síntesis uno es pérdida total de la esperanza y queridos amigos cuando una persona pierde totalmente la esperanza está perdiendo la capacidad de sobrevivir por eso se dice que la esperanza es lo último que se pierde porque es esa especie de acicate con el cual tenemos todavía fuerza para luchar pero la desesperación es pérdida de esperanza segundo es pérdida de la paciencia o de la tranquilidad de ánimo nos desesperamos ante las cosas que nos suceden parece que ya no tenemos paciencia para poder conllevar lo que está aconteciendo pero curiosamente como ya dijimos una tercera definición de la desesperación es la falta de amor los seres humanos necesitamos amor pero por favor salgámonos del estereotipo de amor exclusivamente como pareja existe el amor de la familia existe el amor de los amigos existe el amor por los demás donde una persona a través de un trabajo de voluntario encuentra un sentido profundo a su vida y un amor constante en ella cuatro falta de espiritualidad o sea amigos falta de profundizar en nuestros valores falta de sentido y falta de desafío como ya habíamos dicho cinco la desesperación es negativismo donde parece que no se ve ninguna luz al final del túnel pero como siempre he dicho detrás de toda ventana empolvada o enlodada sigue habiendo horizontes claro número seis la desesperación es dejar de tener propósito número siete falta de autoestima número ocho es ansiedad número nueve es ese pensamiento rumiante obsesivo que da vuelta y vuelta a las cosas sin salir de ella número diez la desesperación es tristeza número once es rabia y número doce es frustración pero yo no quiero que se me acabe el tiempo mi querida Janet sin dar algunas recomendaciones porque se trata de resolver el problema pero para resolverlo primero tenemos que conocerlo hemos definido a grandes rasgos qué es la desesperación y si tú te identificas con cualquiera de esos sentimientos estás corriendo el riesgo de andar por ahí pero vamos a ver qué podemos hacer para nosotros salir adelante número uno relajación relajarte todos los días y bueno algunas personas dirán es que Rosita siempre con su relajación qué bueno bueno tengo cincuenta años de enseñarla y de practicarla obviamente con dinámica mental claro pero cada día mi querida Janet existe mayor evidencia una de las cosas que hablaré precisamente en el taller es cómo se ha comprobado el cambio en el tono vagal del nervio vago y las reducciones de ácido láctico todas estas dos cosas relacionadas con la ansiedad entonces la relajación te reduce la ansiedad significativamente número dos como herramienta prioritaria el manejo de tu pensamiento querido amigo querida amiga tú eres el único que determina en qué te pones a pensar y si tú sigues pensando en aquello que te perturba vas a seguir con problemas así que mantente alerta a qué está pasando por tu cabecita el pensamiento negativo catastrófico te lleva a sentir un estado de indefensión que es típico de la desesperación número tres reescribe tu narrativa cuando nosotros recontamos a alguien un problema generalmente lo contamos en los peores términos y luego le vamos añadiendo y cada vez la historia se hace como más macabra hay que reescribir reescribir desde qué aprendí de lo que me está pasando qué puedo sacar de lo que me sucede cómo me fortalece lo que estoy viviendo eso es reescribir nuestra narrativa número cuatro visualiza tu mejor futuro ponte ya la meta de a dónde quieres tú llegar eso es de suma importancia porque si no nos quedamos atascados en el no se puede y número cinco fortalece tus valores espirituales porque ellos siempre le van a dar sentido a la vida ellos siempre te van a dar un para qué vivir así que ahí tienes cinco recomendaciones relajación manejo de pensamiento reescribe tu narrativa visualiza tu mejor futuro y fortalece tus valores y estoy segura que lograrás salir adelante no hay razón para desesperar la esperanza siempre está pero está adentro hay que mirar ahí 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 está Ro gracias recibe saludos de Estela Carmona que dice buenos días Millanis atenta escuchando a Rosita bendiciones Elvira Cazares Reyes hermosa Rosita y Janet les mando un beso gracias por compartir Ana Laura Reyes Flores saludos desde Oaxaca saludos a la doctora Ro Servando González también nos dice feliz martes felicidades por los 100 años de la radio Pamela León Paez dice saludos desde la oficina mira que linda Berta García buenos días bien por todos los temas muy interesantes que siempre nos presenta saludos a la doctora Rosa Argentina Norma Hernández de Muñiz buenos días doctora Rosita y Janet me encantan las relajaciones de Rosita yo también es una cita que tengo con ella ella ni sabe pero yo entro a su sitio y ahí están sus relajaciones síguela está en todas sus redes sociales así de fácil verdad Rosa Argentina Rivas Lacayo oficial en YouTube Rosa Argentina Rivas Lacayo TV recibe saludos de Eli Navarro también dale click a nuestra página en Facebook Janet Arceo y la mujer actual figura pública y entérate de todo lo que pasa antes durante y después del programa y todos en la tómbola que bueno que siguen aquí con nosotros en la mujer actual porque llega el momento de la tómbola antes debo decir que el libro que pusimos ayer a la consideración del público Metabolismo Ultrapoderoso de Frank Suárez bueno llegaron una cantidad bárbara de llamadas la tómbola se llenó y ganó alguien que vive en Coyoacán Verónica Abriones Nieves dice me interesa el libro para mejorar mi metabolismo alimentarme mejor y aprender de los consejos de Frank Suárez bueno pues Verónica Abriones ya está tu regalo en Avenida Universidad 1273 te esperamos para que recojas tu libro Metabolismo Ultrapoderoso que le recomiendo a todos y ahora para los niños tenemos un ejemplar de regalo de colorín colorado los mandalas encantados personajes de los cuentos de siempre ilustraciones de Gloria Falcón editorial escuelaparapadres.com este libro de mandalas está inspirado en los motivos tradicionales de los cuentos universales para presentar novedosas estructuras bien centradas y la idea es que los niños las niñas coloreen así se consigue y se conserva el equilibrio emocional lo digo de verdad funciona muy bien iluminar mandalas desarrollar las capacidades sensoriales y motrices disponer el estado mental óptimo para el aprendizaje son algunos de los muchos beneficios que tiene iluminar mandalas así que llámenos 55-5166-3405-800-814-70 en facebook también participen soy Janet Arceo y la mujer actual dedito pulgar arriba denle like y compartan a nuestra gran familia de especialistas en twitter arroba la mujer actual gracias a Vidal Esmil por estos regalos y gracias también a todo el equipo de metabolismo ultrapoderoso y todo lo que hace Frank Suárez porque nos mandan siempre regalos para compartir con nuestro público de la mujer actual fíjense que cambiando de página en esta revista familiar por excelencia la semana pasada mi querido amigo el ingeniero Leopoldo Rodríguez me compartió una información muy interesante el ingeniero Leopoldo Rodríguez es director general de Biodegrada es maestro universitario es un hombre muy preparado siempre está investigando más y más y la información que me envió tiene que ver con el uso del cubrebocas correcto y el uso correcto de ese cubrebocas y hoy en la mañana precisamente también Felipe Hernández me decía Janet insiste en tu programa hay que usar doble cubrebocas bueno de esto vamos a hablar y ya tengo aquí que gusto vía Zoom a mi amigo el ingeniero Leopoldo Rodríguez ¿cómo estás Leopoldo? bienvenido al programa muy bien Janet un gusto como siempre estar contigo me interesó mucho el tema porque a veces creemos que estamos cubriendo la necesidad usando cualquier cubrebocas mismo que a veces tú has visto gente seguramente que lo trae nada más para cubrir el expediente y poder entrar a la tienda de conveniencia pero se la quita la menor provocación normalmente no lo trae y solamente lo trae para cubrir un requisito se olvida de que el cubrebocas tiene una función importante y trae cualquiera lo trae desde hace no sé cuánto tiempo ahí metido en la bolsa en el pantalón lo saca se lo pone se lo quita ya está más dado al catre hasta rotos los he visto de estos desechables pues se lo ponen todos los días ¿qué pasa? ¿qué información nos falta? ¿qué vemos que hacen otros que copiamos y pues está mal y nos tienen las condiciones en las que estamos? no, fíjate tenemos un grave problema con los cubrebocas porque no nos han enseñado cómo es que debemos siquiera ponérnoslo ¿sí? desde ahí tenemos un problema si yo tomo mi cubrebocas y le pongo los dedos al interior ya lo contaminé entonces por ahí empecemos ¿no? necesito colocarlo tomándolo de las asas sin que mis dedos toquen el interior ¿no? ese es el el principal punto ahora no cualquier cubrebocas es el que yo debo de utilizar ¿sí? eh tomemos en cuenta que el coronavirus tiene un tamaño de partícula de una décima de micra para que nos demos una idea un cabello humano mide 70 micras entonces el coronavirus es 700 veces más pequeño que un cabello humano entonces prácticamente es imposible frenar que ese virus ingrese a nuestro organismo si no tomamos las precauciones adecuadas obviamente un simple cubrebocas de tela o estos quirúrgicos que no son tricapa no nos funcionan yo necesito mucha protección y como no basta nada más uno es sí súper necesario utilizar dos ¿sí? dos cubrebocas de preferencia los que cumplan con la especificación N95 o los que son tricapa esos son los que yo requiero usar los de tela son más porosos ¿sí? hay algunos quirúrgicos muy sencillos esos normalmente los médicos se lo colocaban para evitar salpicaduras de saliva a una herida a lo que ellos están manipulando al instrumental etcétera pero nosotros lo que queremos es lo que respiramos no penetre a nuestro organismo entonces entre un mayor número de barreras le podamos colocar a ese virus para que no llegue a nosotros es mucho mejor ¿no? el uso de caretas también es súper útil porque ahí se van a frenar las gotas de saliva y los aerosoles que están en el ambiente entonces careta y doble cubrebocas sobre todo en zonas en las cuales tengo demasiadas personas a mi alrededor ¿sí? la distancia los lugares cerrados ahí voy a tener muchas posibilidades de contacto muchas veces escuchamos a la gente yo tenía todas las precauciones desinfectaba hacía todo pero probablemente no traías el cubrebocas adecuado y eso fue lo que logró que te contagiaras el cubrebocas puesto de una manera incorrecta pues también porque mira ayer nada menos vi a una chica que traía el cubrebocas colgado de la oreja ahí nomás caminando por la calle pero con el cubrebocas acá si lo traigo pues sí pero si no te lo pones no te sirve o sea estás exponiéndote y exponiendo a los otros eso es lo que se nos olvida esto tiene dos vías entonces ok respeto tu forma de ser no quieres usar cubrebocas pues no salgas de tu casa vas a salir ponte el cubrebocas y ponte lo doble y ponte lo por favor desde donde debe ser hasta donde debe ser ahora luego traen unos que están súper aguados no se les pega a la cara Leopoldo sí mira todos los cubrebocas los de buena calidad traen estas laminillas aquí en la nariz y esa la debemos de ajustar perfectamente a la nariz para que nos cubra adecuadamente ahora ya con el cubrebocas colocado yo debo de tener dificultad de respirar y debo de sentir que cuando aspiro se pega hacia mí el cubrebocas y cuando exhalo se se desprende ¿sí? entonces si no se da ese movimiento de inhalación exhalación me va a costar trabajo respirar es correcto pero eso me indica que sí me está protegiendo si yo traigo un cubrebocas con el cual respiro prácticamente como si no trajera nada es que no traigo nada no me está protegiendo ¿sí? entonces debemos de tomar esas precauciones para poder tener una una protección efectiva ahora bien otra cosa que debemos de tener cuidado es en espacios cerrados se ha dado ahora el manejar la concentración de dióxido de carbono en el espacio cerrado ¿sí? ¿qué es lo que ocurre? nosotros cuando respiramos generamos dióxido de carbono entonces al no renovarse el aire estamos saturando con ese dióxido de carbono eso sería proporcional a la cantidad de virus que podrían estar ahí en el ambiente entonces yo necesito medir cuánto CO2 hay y esto no debe de rebasar los 600 los 800 puntos para decirme que yo tengo un ambiente ventilado si nos damos ideas si yo salgo aquí a la calle voy a medir sobre 400 450 entonces entre más cercano esté yo a este valor de CO2 voy a tener un ambiente mucho más limpio y eso me diría que tengo menos aerosoles también en el ambiente y que va a ser más complicado que yo me contamino qué importante esta información y es lo que pretendemos yo creo que en este momento hay dos factores fundamentales vacunación en cuanto te toque tu vacuna ir a ponértela en cuanto te toque el refuerzo si es que te tocó de dos ir a tu refuerzo eso es muy importante y el otro el cubrebocas qué más quieres decir en el minuto que nos queda mi querido Leopoldo mira nos ponemos delicados en que qué vacuna me va a tocar la que te toque siempre nos hemos vacunado y no preguntamos oiga esta qué marca es no entonces la que nos toque es la mejor vacuna entre más pronto mejor y por el refuerzo y probablemente en unos meses los que ya tenemos dos dosis necesitemos una tercera de refuerzo tal vez tal vez esto nos va a acabar vamos a necesitar una campaña de vacunación intensiva hasta vacunar a todos los mexicanos totalmente Leopoldo agradezco mucho tu presencia para aquellas personas que estando en casa ahora pues han visto que están mucho tiempo en su casa que gastan mucha luz me han preguntado mucho acerca de las celdas solares tú tienes información al respecto eso y mucho más de biodegrada me gustaría que se pusieran en contacto contigo Leopoldo sí cómo no Yanet estamos en arroba biodegrada tanto en Twitter como en Facebook y al teléfono 55 40 83 77 75 con mucho gusto los atendemos repítemelo más despacito por favor es el 55 40 83 77 75 ahí vía WhatsApp con mucho gusto los atendemos gracias Leopoldo te mando un abrazo con todo mi cariño gracias y hasta la próxima cuídate mucho hasta la próxima hasta la próxima gracias al ingeniero Leopoldo Rodríguez cuidémonos todos director general de biodegrada volvemos en un momento quieres saber la historia de la guayabera bueno pues vámonos hasta Yucatán aunque aquí en la Ciudad de México con Rocía López Barquet en la Mujer Actual damos positivo a la prueba de saber escuchar comunícate con nosotros 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 y si no bueno pues también el que aprenda a planchar esa guayabera tan bonita ay me encanta esa prenda de vestir tan fresca que bien se ven los chatos desde jovencitos ya luciendo su guayabera que las hay en tantos colores la otra vez platicando con mi amiga la señora Rocío López Barquet que de veras es una mujer de cultura amplia ustedes la conocen es la mujer que pongo de ejemplo muy seguido porque es una empresaria una mujer emprendedora la mera mera de dulces abejitas trabajando por su salud pues la otra vez hablando de otras cosas me decía oye Janet y que tal si ahora te hablo de otras cosas bueno yo quiero que me platique de todo lo que sabe Rocío primero te doy la bienvenida a la mujer actual a este espacio que ya también es tuyo como has estado Rocío muy bien Janet muchas gracias aquí muy contenta de poderte saludar y a tu público tan querido eso tan querido ya viste como le sale el tono que a mí me encanta y niña a ver mi niña me estabas contando la historia de la guayabera me parece muy interesante quizá muchas de nuestras amigas y amigos no saben porque además mi amiga Rocío López Barquet les quiero decir que tiene a la venta unas guayaberas auténticas preciosas pero a ver cuéntame qué sabes de la guayabera de dónde viene pues originalmente esta guayabera las guayaberas se iniciaron en Cuba llegaron de Granada a España un grupo en el año de 1719 fíjate fíjate Janet un grupo llegó de españoles a la isla de Santi una parte de Cuba muy caliente y un un alfarero le pidió a su esposa que era costurera y que había recibido unas telas de lino que si le podía hacer una una camisa él le pidió una camisa que tuviera bolsillos para poner el tabaco accesorios sus objetos personales cuando fuera a trabajar y entonces ella le hizo una una camisa que fue la guayabera con dos bolsas abajo y una arriba y con muchas alforzas muy bonita a raíz de eso la guayabera se dio a conocer en Cuba y después pues lógicamente era la guayabera se hizo más para la gente de clase alta que la compraban en Cuba los yucatecos y la llevaban a Mérida pero ya sabes visionarios yucatecos dijeron ¿por qué nosotros no lo hacemos si tenemos el mismo clima de Cuba? y empezaron a fabricar la guayabera en Mérida en Veracruz también donde se hizo una gran industria y a la gente le encantaba ¿quién la bautizó Rocío? ¿quién le pone el nombre? pues fíjate que este este nombre de guayabera viene porque según esto muchos la usaban para recolectar guayabas yo no sé si sea esto a todo cierto porque al principio se le denominó guayabera por el lugar de su creación pero yo creo que más bien por el lugar de su creación y luego ya le llamaron guayabera porque por los bolsillos podías guardar cosas y dijeron pues vamos a recolectar guayabas y de ahí nació entonces se fue reconociendo en todo el mundo y al hacia finales del siglo XIX ya era usada por todos los yucatecos de clase alta quienes la traían directamente y al aumentar la demanda como te digo se hizo muy famosa y le empezaron a poner la frase yucatán es la puerta del mundo maya y mérida la capital mundial de la guayabera el uso de la guayabera pues se comenzó a expandir gracias a los comerciantes cubanos y al llegar a yucatán y veracruz formó parte del vestuario tradicional en bailes típicos como en veracruz se usa con corbata roja y ya sabes con unas chanclas para su regionalismo y en yucatán también se usa pero nada más con un pañuelo de un lado la guayabera no se debe de usar para vestir con chanclas se debe de usar con mocasines ¿verdad? entonces ahora en melda se usa para eventos sociales políticos y especialmente en zonas de playa como bodas y hasta el día a día de los trabajadores de yucatán la usan y ya en la década de los años mil novecientos setenta si recuerdas el presidente Luis Echeverría Álvarez se le dio a portar la guayabera en muchos eventos públicos y le empezaron a llevar la guayabera presidencial que era de manga larga con muchas alforzas como una de sus vestimentas oficiales y por consiguiente todos los políticos y los hombres de negocios las empezaron a usar la guayabera blanca presidencial es de este tipo actualmente está muy utilizado esto es hilo contado tiene muchas alforzas hay otras que tienen más alforzas ahorita se ha puesto en auge nuevamente pero con colores extravagantes preciosos mira esa ahora el bordado va solamente de un lado esta tela es de es una tela que viene de canadá y la hacen del árbol de bambú es una tela suavecita que es una delicia y una caricia para el cuerpo y fresco entonces esa es la moda actual viene en azul rey viene en muchos colores en mérida la usan para mucho para las bodas como te dije y en zonas de playa y es una prena masculina que se puede confeccionar en algodón en lino o cualquier tejido ligero que se diferencia de las camisas por supuesto pues porque tiene muchas alforzas detalles bordados abundancia de botones y por la presencia de hasta dos o tres bolsillos a veces hasta cuatro bolsillos llegan a tener su pastilla es recta se usa por fuera de los pantanones y puede tener manga corta o manga larga su corte es bastante holgado nunca se debe de usar apretada es un atuendo muy versátil actualmente y algunas cuentan con bordados de punto de cruz que son muy laboriosos uno de los contextos donde su uso se ha vuelto casi una tradición son las bodas tanto el novio como los invitados van todos muy guapos vestidos con sus guayaberas usando pantalones de colores color kaki de lino o de color beige o de color azul claro o de colores siempre se debe de usar la guayabera me encanta fíjate rocío a veces es difícil encontrar la auténtica guayabera hablando aquí de la ciudad de méxico y yo me encantaría que tú le dijeras al público que aparte de todos los productos de dulces abejitas también tienes como buena yucateca en tu negocio tienes guayaberas para caballero en todas las tallas y los diseños muy modernos muy bonitos y también los pueden adquirir ahí contigo en doctor vertis si no me equivoco 744 interior 102 en la colonia narvarte tienes unos modelos lindos en verdad tenemos unos colores preciosos janet ahorita se ha puesto de moda en las playas porque ya sabes que hay muchas bodas las vendemos si es cierto aquí en doctor vertis 744 en el departamento 102 el precio fluctúa porque son de calidad entre 700 pesos y 2000 pesos porque hay unas que son muy caras muy trabajadas hay guayaberas que se hacen a mano el hilo cortado y se tardan hasta 2-3 meses en bordar esto las personas que lo hacen las tenemos muy bonitas ha cambiado la moda tenemos un amigo que nos las diseña como te digo con el árbol de bambú la tierra viene de Canadá y es acariciable muy agradable para el cuerpo es una delicia que es muy fresca en verano y que cobija con la manga larga en invierno que se puede usar también en las noches oye fíjate que son de esas cosas que yo envidio de los señores porque la guayabera yo tengo una que me regalaron yo si tengo una guayabera hecha para mujer pero no son tan comunes más bien el vestido tipo guayabera eso si para las mujeres pero yo tengo una guayabera corta muy bonita pero no es tanto una prenda para mujer esa es exclusiva de los señores no ahorita lo que estamos trabajando Janet la mujer casi no ha tenido ese interés en la guayabera se ha hecho un orgullo en Yucatán la guayabera es como un smoking actualmente para las fiestas porque la cultura yucateca del siglo pasado de los ochentas noventas pues tuvo todo su esplendor con la guayabera y actualmente se ha dado otra vez un auge grandísimo yo me acuerdo tan modernizado sabes de qué me acuerdo don Ignacio López Tarso no sé si fue en Acapulco que recibió un premio muy importante y fue de guayabera y lo llevaba con la corbata se veía bueno don Ignacio siempre se ve hermoso pero iba de guayabera y se veía de verdad bien puesto déjenme darle los teléfonos de Rocío López Barquet para todo el tema de dulces abejitas para todo el propóleo las mieles la miel melipona todos los productos que tiene Rocío les puede mandar si ustedes le ponen un mensaje o le llaman al 55-55-12-8149 55-55-12-8149 y les doy otro número 55-54-32-61-58 55-54-32-61-58 yo quiero apoyarla así como apoyo a Rocío apoyo a muchos otros empresarios mexicanos que están haciendo todo su esfuerzo y de verdad Rocío yo te invité al programa de hoy como un ejemplo de lo que hace una mujer emprendedora y ahí estás con tus productos todos los días escriban también pueden encontrar dulcesabejitas.com su página en Facebook dulcesabejitas en Instagram miel-dulces-abejitas ahí está mi amiga Rocío a quien quiero tanto gracias por invitarme Janet vamos a tener una expo en el parque del ciervo Janet ay que bueno en el parque del ciervo esperamos que nos visiten me dices cuando en la mujer actual te llevamos por un viaje al pasado en la máquina del tiempo un día como hoy pero del año 1860 los generales liberales Jesús González Ortega e Ignacio Zaragoza vencen al jefe conservador Miguel Miramón en la batalla de Silao Guanajuato 1876 viene a este mundo el crítico literario y narrador mexicano Salvador Cordero Buenrostro miembro de la Academia Mexicana de la Lengua bibliotecario de la Secretaría de Relaciones Exteriores y alcalde de Tlalpan y Miscuac entre sus obras destacan Memoria de un Juez de Paz y Barbarismos Galicismos y Solecismos de uso más frecuente 1893 nace el compositor estadounidense Douglas Stuart Moore ganador del premio Pulitzer destacado por sus óperas The Devil and the Daniel Webster y La Balada de Baby Do 1898 ve la primera luz el actor estadounidense Jack Haley recordado por su participación del hombre de hojalata en El Mago de Oz 1928 nace el actor y cantante estadounidense Eddie Fisher exitoso intérprete de mayor fama y precursor del rock and roll en los años 50 vendió millones de discos y tuvo su propio show televisivo 1932 muere el perro Rin Tin Tin un fenómeno mundial que saltó a la fama tras el filme Las Aventuras de Rin Tin Tin tuvo un programa de radio un ballet y su propia estrella en el paseo de la fama de Hollywood 1960 nace el actor español Antonio Banderas destaca por su actuación en las películas Pistolero La Máscara del Zorro y La Piel que Habito le da voz al gato con botas en la saga de películas animadas Shrek Regresamos al 2021 con Janet Arceo y La Mujer Actual Muchas gracias Alex bueno nada más para cerrar con la señora Rocío López Barquet les comento nos estaba explicando de que pronto tendrán una venta exposición allá en Interlomas pero será hasta por ahí del 20 de agosto le voy a pedir la información para que yo la pueda compartir con ustedes la próxima semana les parece gracias a Rocío López Barquet y gracias a esta interesante exposición relacionada con las guayaberas que me encanta muy bien muy bien damos vuelta a la página en esta revista familiar por excelencia gracias Ricardo Quintero dice soy fan de la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo yo también qué bueno que hoy la tuvimos en el programa Raúl Gutiérrez también nos mandó un mensaje muy lindo María Guadalupe Durán Espino muchas gracias nos manda bendiciones a todo el equipo Norma Hernández de Muñoz gracias por la información Cristela Arispe gran tema bueno pues si yo les contara ahora vamos a hacer un viaje a donde están nuestros adultos mayores a donde están nuestros queridos viejos este es el mes de los adultos mayores Emma Godoy nombró primero el 28 de agosto como el día del anciano porque tenerle miedo a la palabra yo no le tengo ningún miedo a la palabra siempre y cuando no me digan ancianita el término y toita ese sí le tengo pavor viejito viejita pues ese es peyorativo mira qué vieja ay qué bonito mira qué viejo eso es admiración y uno tiene que ir trabajando conforme pasan los años para convertirnos en ese viejo esa vieja esa anciana ese anciano que ha cuidado su salud que sigue procurando estar vigente y que no va solo va acompañado por supuesto siempre decimos de la mano de Dios del buen médico que cuida mi salud y que yo estoy atenta a cuidar mi salud el que me guía mi geriatra y por supuesto de los especialistas que el propio geriatra va asociando haciendo equipo para que entre mi familia mi médico y yo logremos una vejez como nos merecemos todos porque si bien nos va decía Emma Godoy llegaremos a viejos luego le llamó a todo este mes el mes del anciano y yo agradezco mucho a mis amigos pues ahí está mi amigo el doctor Ignacio Javier Orozco García en este Colegio Nacional de Médicos Geriatras en esta Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría no nada más en agosto sino todos los meses y a veces dos veces al mes con exposiciones muy claras con muy buenos especialistas para llevarnos a una vejez digna yo esa es la palabra que le pongo a una vejez digna por eso agradezco a mi amigo Nacho al doctor Ignacio Javier Orozco García que esté con nosotros médico geriatra miembro fundador del Colegio Nacional de Medicina Geriátrica expresidente de la Asociación Mexicana de Gerontología y Geriatría que esté aquí con nosotros ¿cómo estás mi Nacho querido? buenos días ¿qué tal Janet? con mucho gusto como siempre para compartir todo esto para nuestros adultos mayores en México ¿verdad? te agradecemos mucho este gran espacio yo agradezco que también esté aquí la licenciada en Nutrición y Ciencia de los Alimentos Ángela Quimura Laobando expresidente del Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Metabolismo qué gusto Ángela bienvenida al programa muchas gracias por la invitación y qué placer estar con ustedes pues vamos a abordar el tema de la nutrición en el adulto mayor esto es importantísimo Nacho en muchos momentos nos has llevado a esta situación porque es muy seria no podemos tomarlo ahí pues que coma lo que quiera o lo que pueda o lo que tenga a la mano a ver Nacho ponnos en el tema por favor bueno realmente como estás comentando tú el aspecto de nutrición es una de las partes más importantes en toda la vida del ser humano desde luego pero en específico del adulto mayor la nutrición es clave para tener un envejecimiento saludable como lo estabas platicando el hecho de tener una alimentación adecuada nos ayuda a que lleguemos a una vejez en magníficas condiciones el problema que tenemos y que ya lo vamos a platicar contigo es de que muchas personas mayores no saben comer todavía tenemos todavía la herencia de los papás y abuelos y todo pero llegamos a un estado de nutrición no adecuada que nos va a generar muchas complicaciones junto con los padecimientos que luego ya tenemos en el camino y que nos llevan a una vejez muy deteriorada o a lo como tú comentaste en un principio que yo siempre estoy refiriendo que una cosa es envejecer y otra cosa es deteriorarse y una nutrición inadecuada nos lleva a un deterioro muy muy importante yo comentaba el otro día con Ángela de una estadística que decía que hay cerca de 14 millones de personas con sarcopenia con pérdida de músculo por una mala alimentación y no lo saben además independientemente de lo que es muy riesgo yo creo que es un punto muy importante a tratar y concientizar a toda la población con respecto al tema de la nutrición de las personas de 50 años en adelante pero yo digo a ver Ángela cuando llegamos ya a los 60 65 y más ya tenemos unos hábitos ahí como que muy arraigados que complicado que a esta edad me digan que comer y que no comer yo creo que es la parte más complicada claro porque cuando uno se acerca a los pacientes adultos mayores tenemos que considerar de dónde vienen y obtener los pocos gustos y preferencias que tienen adaptados a lo que necesitan no se trata de partir totalmente la alimentación y dar 100% lo que requieren sino ir de la mano con sus costumbres con sus hábitos cubriendo sus requerimientos y esto es un arte por eso nos basamos mucho en la gastronomía clínica dedicada y orientada al adulto mayor y eso se nos va de la mente y hay una cosa bien importante el 60% de los adultos mayores que se hospitalizan están desnutridos y todos esos adultos mayores desnutridos con las comorbilidades los problemas de salud que tienen acentúan más la desnutrición y se adicionan más problemas de salud entonces si nosotros no buscamos cubrir esas necesidades de alimentación adaptándolos a sus enfermedades y sus gustos y preferencias no vamos a solucionar nada a ver Ángela algunos de mis adultos mayores casi me están gritando aquí en la oreja que yo les diga pero pero si hace años que me dijeron que tengo diabetes y me dieron una lista de este tamaño de todo lo que no, 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 no no puedo comer entonces yo me quedé con esa idea de que no puedo comer nada porque todo me sube el azúcar y entonces ya me quedé nada más con estas galletitas este café con leche con el platán con esas cosas pensando que estaba yo haciendo lo correcto y entonces ahí entró yo creo que falta de información faltó ese especialista cercano que me dijera a ver estos no pero estos sí y hay un montón de cosas que sí claro y eso es para eso nos dedicamos los nutricionistas sabemos que los médicos están ocupados en la labor de atender la enfermedad pero el equipo permitiéndonos la inclusión va a favorecer el tratamiento global del paciente entonces hay muchos sí no nada más hay nos eso eso que me duele cuando cuando dice la nutrióloga que llegan al hospital por otra razón por un problema de salud y están en desnutrición y los hijos dirán Dios mío que hicimos mal este bueno yo le decía come pero no quería ahí es donde entran todos ustedes hacer equipo con la familia hay problemas muy graves nos falta yo creo capacitación al público en general por eso ustedes constantemente están haciendo pláticas porque hay que atender al adulto mayor pero ahí entra la familia ahí entra el propio la conciencia el trabajo del propio adulto mayor quienes estamos involucrados mira este Janet yo quería comentarte esto es muy importante el punto que tocó Ángela nuestra nutricionista preferida en el sentido de que muchas ocasiones cuando el paciente llega al hospital el 60% del paciente están desnutridos y cuando es una cirugía no va a ser muy exitosa porque no puede pegar bien esos intestinos o esa pared abdominal o que llega a una fractura o cualquier problema el problema de nutrición es el más serio cuando hacemos los estudios vamos viendo que está desnutrido y ahora nos va a costar más trabajo sacarlo adelante pero ya es un momento tarde ya es muy tarde vamos a hacer una pausa regresamos en un momento con el tema de la desnutrición mejor la nutrición en el adulto mayor en la mujer actual estamos aprendiendo al lado de los mejores especialistas aclara tus dudas 55 51 66 34 05 y 800 800 14 70 seguimos aquí en la mujer actual hoy con el tema nutrición en el adulto mayor con el doctor Ignacio Javier Orozco García médico geriatra y con la licenciada en nutrición y ciencia de los alimentos Ángela Kimura Obando estoy de verdad interesada en el tema porque llegamos a la conclusión de lo que falta es capacitación lo que falta es información certera clara decía la licenciada Kimura Janet se va a establecer esa orientación alimentaria con base en sus gustos con base también en sus orígenes así es como pueden trabajar la dieta de ese adulto mayor sin necesidad de ver puros no en su vida porque pues ya tiene que tomar varios medicamentos a veces se mueve poco en fin no podemos dejar que este adulto mayor esté desnutrido porque eso es de entrada un problema muy grave que traerá otras consecuencias Ángela es un problema importantísimo y siempre que viene un paciente adulto mayor hay que considerar al paciente no a la enfermedad hay que considerar que es una persona que siente que vive no es un objeto al que no es una mascota al que vas a nutrir no es una persona que se expresa siente vive y hay que considerar ese punto y muchas veces vienen al consultorio diciendo es que sabe que a mí no me gusta el huevo no me gusta el pescado la carne me la prohibió el médico ¿puedo vivir con puro pollo? si le gusta el pollo claro que sí nada más vamos a complementar lo que le parece o buscan mucho el sabor los adultos mayores vamos perdiendo la percepción de los aromas los sabores la vista el oído y eso todo eso va a conformar una idea de lo que era el alimento cuando era niño por eso nos remontamos mucho a la sopa que te daba tu mamá el guisadito de pollo que te daba tu abuelita y entonces nosotros tenemos que ver la manera de con sus características de enfermedad cómo darle a ese paciente todo lo que necesita considerando sus sabores sus olores cómo magnificamos y potenciamos esos sabores y eso es parte de lo que se les enseña a los familiares se les enseña a los familiares que también hay muchas características particulares como es que ya no pueden mover sus manitas no pueden agarrar los cubiertos va a tener la necesidad de consumir alimentos más húmedos porque las papilas ya no van a estar ni percibiendo sabores ni va a fabricar saliva hay muchos detallitos dentro del proceso de la alimentación no únicamente cubrir sus requerimientos y también tener la formación correcta como nutriólogos o profesionales de la salud para tomar la decisión de cuándo o no utilizar determinados complementos alimenticios que esa es otra área desde complementos de fibra complementos de proteína complementos de grasa y todo el mundo pareciera ser que esto lo utiliza como un juego que hay el nuevo complemento y lo utilizamos que hay otro complemento y no es así cada paciente tiene características especiales y hay cosas para cada uno no es todo para todos es un traje a la medida ay ya me enamoré de de Angela Kimura Obando es toda una especialista y se fijan qué manera de empatar con lo que nosotros sentimos necesitamos y deseamos ahí está todo yo estoy muy contenta porque les tenemos una excelente noticia los días 12 y 13 de agosto habrá un curso recomendaciones de alimentación y nutrición para el paciente de la tercera edad esto es una invitación muy especial que nace mi querido Nacho precisamente de la asociación mexicana de gerontología y geriatría ¿verdad? así es exactamente una de las necesidades más importantes de 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 la asociación que es difundir el conocimiento a favor del adulto mayor hemos observado que es de gran importancia trabajar los aspectos de nutrición por eso este curso se llevó a cabo bueno invitamos a a la licenciada Ángela que muera nuestra nutricionista preferida para que junto con el colegio armar este evento para el público en general para los cuidadores para los familiares para los para las enfermeras para los que tengan interés en este asunto tan importante yo quiero invitar al público porque está abierto al público en general a personal de enfermería a cuidadores a estudiantes del tema por favor no pierdan la oportunidad es esta semana 12 y 13 de agosto y además es un trabajo intensivo porque vamos a empezar a las 8 de la mañana y terminaremos cada uno de estos dos días a las 2.45 de la tarde entonces es un programa muy bien trabajado nos quiere hablar un poquito del programa cómo lo armaron por favor Ángela bueno pues para empezar tenemos especialistas en el área de nutrición tanto nacionales como internacionales de forma internacional tengo que referirme primero porque los quiero pero además son extraordinarios hay una española que maneja lo que es la gastronomía clínica en el adulto mayor tenemos a un profesor brasileño que nos va a hablar acerca de cómo utilizar estos ingredientes estos alimentos dentro de los pacientes con problemas con la glucosa con la hipertensión problemas cardiovasculares tenemos también una persona del salvador que nos va a hablar de la nutrición en el ejercicio del adulto mayor que esto es importantísimo si nosotros nutrimos al paciente y no se mueve no vamos a aumentar nuestros músculos tenemos también la participación de ponentes nacionales inclusive no únicamente del área de la nutrición o la medicina tenemos una química farmacéutica que va a hablar de la interacción de los medicamentos y los alimentos los nutrimentos porque hay alimentos que el medicamento no funcionó doctor porque tomó este alimento entonces hasta esos detalles hay que estar cuidando tenemos también especialistas en cada área que vamos a manejar tenemos personas que se dedican a la salud digestiva van a hablar de la importancia de la fibra en la digestión del adulto mayor tenemos el área de los complementos alimenticios cuándo hay que utilizarlos dónde qué tipo hay está correcto quién los debe indicar tenemos también la participación de personajes que van a hablar de los pacientes que están en las terapias intensivas que también es otra en otro curso más adelante y realmente no sé si me falta algo pero estoy muy emocionada con el curso y nos faltaron temas pero está maravilloso pueden tener más información si entran a informes arroba amgg punto com punto mx asociación mexicana gerontología y geriatría estas son las iniciales entonces informes arroba amgg punto com punto mx y creo yo que para que conozcan todo el programa de actividades y reserven esas dos mañanas pero de veras para aprender de la mano de los mejores y cuando yo les diga que todo esto tiene un costo de solamente 500 pesos se van a sorprender pero así lo pusieron es la intención es sacar solamente los gastos yo creo ángela no no aquí no hay otra intención más que sacar los gastos la gente debe tener nada más su internet porque esto es vía remota y los van a ver yo creo de muchas partes no solamente de méxico sino de diferentes partes del mundo así es así es este janet esto se va a nivel nacional inclusive latinoamericano porque esto es en línea en cualquier parte de la república o de otros países pueden entrar en este curso es importante acuérdense que es en línea y lo pueden ver todavía dos semanas después de haberse inscrito en el horario que ustedes gusten pueden visitar la página de la asociación en donde pueden inscribirse también y ver el programa que es www.amgg.com.mx y en el facebook AMGG México ahí pueden encontrar los datos y en la página de www.capuletbeta.com diagonal nutrición que lo van a ver en la página de internet también y pueden pagar con tarjeta o bien pueden pagar en NOXO para hacer el depósito para este curso también eso hacerlo muy práctico y yo quiero pedirles un favor ya que los tengo aquí en el programa también tengo gente de mi público que me dice me encantaría tomar el curso pero pues ahorita las prioridades no me alcanza ahorita no puedo ¿qué tal que nos regalen no sé qué número de becas nos pueda dar Ángela ándele ándele yo conozco a los Kimura y les tengo mucho cariño tengo un vecino Kimura bueno es un precioso también como Ángela mis respetos a los Kimura es una familia preciosa entonces a ver Ángela yo quiero pedirle ese favor para mi público de la mujer actual 10 becotas ¿qué le parece doctor? muy bien muy bien bravo 10 becas para Janet Aceo entonces 10 radioescuchas nuestros el único requisito digamos es que tengan internet para que puedan entonces recibir este curso 12 y 13 de agosto no van a tener que pagar esos 500 pesos pero de verdad déjenle la oportunidad a personas que realmente digan me encantaría pero no me alcanza para tener esos recursos pero necesito ya sea porque yo soy un paciente ya sea porque mi mamá necesita en fin una enfermera alguien así por favor repórtense al programa La Mujer Actual ya sea en el Facebook en el Twitter en nuestros teléfonos y ahí le voy a pasar toda esa información al doctor y él va a seleccionar a las personas ganadoras de estas 10 becas muchísimas gracias Ángela muchas gracias me queda un minuto ¿cómo cerramos el tema de hoy Ángela? ay bueno pues a todos por favor recuerden que todos comemos y si ustedes comen y comen con gusto y con apreciación a los alimentos olores colores ruidos los adultos mayores también hay que considerarlos y acérquense a sus nutriólogos y a sus médicos especialistas eso es un favor exacto comer debe seguir siendo el momento sensual de la vida ¿verdad? porque es escucho veo toco paladeo de verdad de verdad hay que detenerse un poquito antes de darle la primera cucharadita a esa sopita ¿verdad? mi querida doctora o darle la mordilita a ese a ese pollito Nacho ¿cómo cierras? muy bien los cerramos los invitamos a que coman rico que coman muy padre y que hagan ejercicio que es muy importante de veras este curso este mensaje que hemos hecho siempre a través de Janet Darceo es muy importante para todos vamos a vivir bien y sanos una buena alimentación licenciada Kimura muchas gracias doctor Orozco García gracias fue un encuentro interesantísimo recuerden entren a informes arroba amgg punto com punto mx curso recomendaciones de alimentación y nutrición para el paciente de la tercera edad 12 y 13 de agosto de 8 de la mañana a 2 45 de la tarde 500 pesos acceso virtual a las conferencias y además constancia con 15 horas curriculares también eso es un punto importante un beso gracias éxito y hasta la próxima gracias por las becas conéctate y opina facebook janetarceo y la mujer actual figura pública twitter arroba la mujer actual instagram janetarceo y la mujer actual carmelina que fue eso entró muy raro pero así es la canción así empieza y yo dije seguimos en la mujer actual miren como no voy a estar de verdad orgullosa y agradecida con nuestra gran familia de especialistas que no nos han soltado de la mano durante toda la pandemia fíjense que mensaje tan bonito que nos mandó ayer la doctora Cecilia García Barrios que ustedes la conocen muy bien maneja todo lo de la terapia yagueriana para aquellas amigas y amigos que tal vez en este momento se están sintiendo muy afectados emocionalmente por la pandemia y no pueden pagar la consulta con un psicoterapeuta atención porque solamente vas a pagar lo que puedas este es un esfuerzo de la Universidad Autónoma de Coahuila el Instituto de Terapia Yagueriana de México hemos hablado de que esta es una terapia rápida muy efectiva entonces un nuevo amanecer en tu vida si tú en este momento decides marcar los teléfonos 5522 4243 4241 lo voy a repetir 5522 4242 4243 4241 ahí te van a atender con mucho gusto di que eres radioescucha del programa La Mujer Actual comparte esta información si has sentido que te ha afectado emocionalmente la pandemia no puedes pagar la consulta con un psicoterapeuta ponte en contacto con mis amigos del Instituto de Terapia Yagueriana de México de verdad se lo van a agradecer a la doctora Cecilia García Barrios que es quien nos manda esta invitación bueno pues ahora vamos a lo que sigue dale vuelta a la página mi querida Carmelina en esta revista familiar por excelencia que manera de cerrar el programa hoy con mi amigo Mario Borguino que ustedes lo conocen el licenciado Borguino es un magnífico consultor de empresas tiene una experiencia enorme de casi 40 años que va ahí apoyando mira la cara que pone oye Mario jugando jugando bueno el tiempo pasa pero tú cada vez estás mejor pero cada vez tienes más herramientas que darles a los empresarios grandotes medianos chiquitos y a los pequeñititos porque tu deseo es ese enseñar lo que tú siempre vas captando de aquellas personas que están a punto de abrir el negocio a ver espéreme tantito vea esto aquel que dice ya lo tengo pero siento que va como que deteriorándose no 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 espéreme que le falta aquí le falta acá como apuntalar su negocio aquellos que son muy exitosos pero que también hay momentos en que se las ven negras porque la situación no está fácil bueno antes de la pandemia ya lo era y ahora más Mario Borguino está aquí y saben que hoy nos invita a entrenar la mente para algún fin especial hola Mario gracias hola ¿cómo estás? bien y de buenas que bueno yo también estoy de buenas porque el día está espectacular es un día soleado está muy bonito está muy bonito y si estuviera nublado mira estamos vivos así que mira ¿qué queda? yo agradezco que esté nublado y que llueva porque gracias a eso como lechuga y tomate manzanas gracias si no claro no tendríamos que comer o sea que llueva todo lo que quiera que haga lo que quiera el tiempo pero este como decías hoy vamos a hablar de un tema que tiene muchas facetas podríamos hablar días de esto porque la mente puede ser tu gran enemigo pero también es el que te da la oportunidad de alcanzar aquello que tú anhelas y ese enemigo cuando inconscientemente tú incorporas hábitos que realmente no te llevan a construir lo que yo le llamo entrena tu mente a triunfar ándale triunfar significa lo que tú quieras hacer en tu vida y si lo logras eso es triunfar alguien decía que un pensador decía que confórmate con lo que tienes hoy mientras estás buscando lo que quieres es decir porque la gente este si deja de intentar o deja de de tener aspiraciones realmente son gente que viven muchos años pero entierran su mente y sus aspiraciones ya mucho tiempo atrás y eso no es muy bueno e inclusive había un pensador que se que se llamaba Voltaire Voltaire que era muy buen pensador decía no hay obstáculo que se resista a una presión constante de ideas nuevas es decir si tú persistes con tu mente finalmente vas a incorporar nuevos hábitos que te van a permitir alcanzar lo que tú anhelas lo que lo que sí queda claro es que los hábitos viejos generalmente son más resistentes los hábitos viejos son mucho más están mucho más arraigados porque lo hemos los hemos evidenciado durante muchos años de que eso negativo existe obvio existe lo negativo como existe lo positivo nada más que el ser humano tiene una partecita en el cerebro que se llama el cerebro reptiliano que es el que te cuida la sobrevivencia pero ese pobre reptiliano sufrió tanto en la época de la evolución de la especie el pobrecito reptiliano tenía miedo a los leones a los tigres a los elefantes a cualquier animal que se moviera y entonces resulta que hay un psicólogo que habla muy bonito sobre este tema dice nuestra mente es como este es como el el velcro para las cosas negativas pero somos como el teflón para las cosas positivas no puede ser no puede ser o sea eso nos ha llevado a los fracasos claro porque dice si tú todo el día haces cosas bien y todo te va bien y algo te va mal jura que cuando pongas la cabeza en la almohada te vas a acordar de aquel error que cometiste en el día si es muy curioso no te vas a acordar de lo bueno así opina por eso para triunfar en tu vida tú tienes que luchar porque tienes que luchar contra nuestros ancestros aquellos que viven en las cavernas aquellos paleolíticos o neolíticos o la época que hayan vivido pero la época desde que vivimos en las cavernas hasta el día de hoy el ser humano tiene que pelearse con la mente y entonces voy a dar algunas recetas el día de hoy que son buenas la verdad una es que ejercites tu mente y la forma de ejercitar tu mente es leyendo fíjate que se ha comprobado que los grandes líderes leen por lo menos cuatro a cinco libros al mes si no quieres leer cuatro o cinco mínimo léete dos libros dos libros al mes sobre el tema que tú quieras o sobre el tema que tú aspires crecer o evolucionar si se hace examen si es de negocios o si es de emprendedurismo o es de abrir un negocio o es de cómo vender cómo ponerle precios a los productos cómo entregar es decir lo que sea está bien entonces ejercita tu mente porque fíjate que pasa una cosa en la medida que vas leyendo tu mente se expande entonces ella tiene mayor nivel de conciencia y ella tiene la información ya almacenada que puede ayudarte a resolver problemas de acuerdo eso es un desalar el segundo es que asumas riesgos lo antes posible cómo 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 sí 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 es decir cuanto más joven eres más riesgo debes correr porque si vas a esperar a que ya tengas familia y tengas tres hijos y tengas la hipoteca y tengas el crédito del carro y el televisor y cinco tarjetas de crédito pues dice no tengo que me dicen Mario que tengo gente tengo mucha gente que mantener mi familia es muy numerosa pues sí es que antes de haber comenzado te sentaste en la maca y disfrutaste y ahora que quieres realmente triunfar pues estás limitado porque no puedes asumir riesgos porque quedarías en una en una situación muy crítica por eso asume riesgo lo antes posible bien antes de que se te complique la vida tres nunca postergues eso no es no postergues nunca la postergación es el primer paso que tú das hacia el fracaso entonces inclusive hay un señor que se llama y lo más que tiene que ha hecho cosas extraordinarias este señor dice que tú debes trabajar por lo menos 100 horas semanales porque la mayoría trabajamos 40 horas ¿me entiendes? y entonces si tú trabajas 100 horas semanales en 12 meses habrás trabajado cuatro veces más que los que solo trabajan las 40 horas o sea ocho horitas sharp en en a las ocho horitas diarias entonces nunca postergues siempre tienes que estar empujando hacia el límite máximo de tus capacidades cuarto fíjate esto es muy importante y esto yo lo doy en la parte económica también rodeate de gente inteligente mira es que es que los que gente inteligente siempre te van a dar nuevos caminos nuevas soluciones porque si te unes con gente con mente pequeña tus resultados van a ser de ese tamaño exactamente o sea para que te reúnes con gente que se queja todo el tiempo aléjate aléjate porque lo que necesitas es triunfar ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate por favor nos tenemos que ir a una pausa que bárbaro este es un programa que va a activar hasta el más flojo es más de veras para gente valiente que quiere realmente darle la vuelta a su vida te dediques a lo que te dediques ándale escucha a Mario Borguino seguimos con él después de este corte comercial esto es La Mujer Actual estamos transmitiendo para ti en vivo sigan a Mario Borguino en Twitter arroba borguinomario y por supuesto en internet borguino punto mx regreso con Mario después de este corte qué tal amigos de La Mujer Actual soy Margarita Chávez para invitarles a que me escuchen mañana en punto de las 10 en el programa de Janet Arceo para hablar de nutrición saludable naturismo y herbolaria cuídense mucho y mucha salud para todos mañana abrimos programa con Margarita Chávez Margarita naturalmente es miércoles de nutrición también tendremos el gusto de platicar con nuestros amigos de Social Push que desde hace muchos años dan un magnífico servicio a todos los trabajadores independientes para que promuevan sus productos sus servicios y además tengan seguridad social ahora con todo este tema del outsourcing todo eso muchos de mis amigos adultos mayores dicen pues es que yo estaba en la empresa de mi sobrino de mi ya no me va a poder tener pues es que yo les dije desde hace tiempo pero pónganse las pilas escuchen a mis amigos de Social Push para que sigan cotizando al seguro para su pensión y demás y esto va para jóvenes también Rosita Pelayo nos va a visitar esta primerísima actriz querida amiga nuestra porque está dando una conferencia conferencia testimonial ustedes saben que Rosita ha pasado por un problema de salud un problema de artritis que la ha dejado pues con problemas de movilidad pero Rosita le ha dicho que sí a la vida y Rosita sacó esta conferencia que se llama ¿Cómo darle sentido a tu vida? y de verdad es un ejemplo que yo quiero que ustedes escuchen mañana y nos va a invitar a estas conferencias que está dando con mucho éxito y es una forma de apoyar a Rosita y de apoyarnos a nosotros porque lo que vamos a escuchar en el escenario es algo que nos sirve a todos en aromaterapia Connie Bastard ¿Cómo cuidarnos con aromaterapia en esta tercera oleada de la pandemia? no dejes de escuchar a Connie Bastard y luego el mago Frank y su conejo Blas porque los niños mis niños siguen de vacaciones así que estará por aquí el mago Frank me encanta y el conejito Blas que bueno siempre llega primero que el mago siempre llega primero el conejito Blas estoy feliz bueno mañana de 10 a 12 la mujer actual completamente en vivo estamos ahora con Mario Borguino que nos trajo este regalo del tema de entrena tu mente para triunfar entonces a ver leer dijiste en el primer punto Mario este documento documentate estudia por lo menos dos libros al mes por lo menos si puedes cuatro cuatro luego dijiste asume riesgos lo antes posible si eres más joven antes de que tengas familia y todo asume riesgos no esperes luego dijiste nunca subrayó nunca postergues trabaja intensamente más que tus competidores luego dijiste rodéate de gente inteligente nombre Mario vamos bien vamos bien vamos bien pues el el siguiente punto es es algo muy importante que ha estado en mi mente toda la vida y que me ha funcionado muy bien y que mucha gente se resiste que es acepta de que en la vida vas a fallar es decir debes aceptar que cuando intentas hacer algo nuevo es muy probable que vayas a fallar eso significa que puedes tu mente cuando se centra en que puede fallar la mente comienza a pensar en conductas preventivas se anticipa y comienzas a tu generar mecanismos de protección para que si eso sucede no te dañe o evitar de que sucedas entonces debes tener planes de prevención ok de tal forma que tu aceptes eso te hace más inteligente cuando tu te lanzas hacia un proyecto la gente dice no voy a pensar positivo no voy a pensar que todo va bien no así no es la cosa porque si fallas luego te me deprimes no primero piensa en los problemas potenciales que puedas tener genera los mecanismos de protección y entonces vas mucho más sólido hacia ese proyecto o sea que acepta que vas a fallar que eso es parte parte de los escalones que te llevan al éxito sexto no hagas lo que todo el mundo hace por favor sé diferente sé único sí porque luego somos parte de la borregada y nada más si todos lo hacen yo también lo hago pues no como el que dice es que si no lo hicieron es por algo no no pues no lo hicieron porque no sabían o si no lo hicieron hay tanta gente inteligente no habrán pensado en eso pues no no la gente inteligente que vive de una de una empresa se vuelve una persona que no usa su inteligencia al 100% entonces no hagas lo que tú deshagas que todo lo que todos hacen haz algo que esté diametralmente distinto o sea como el señor que inventó este Jeff Bezos de Amazon que le puso una tecnología a un triste libro y si es el hombre más rico del mundo o sea vendió un libro en forma distinta los libreros tradicionales dirían bueno vamos a poner una mesa mejor no vamos a poner reflectores no vamos a poner flores no mi amigo era lejos 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 de lo que se está haciendo como costumbra séptimo busca retroalimentación negativa fíjate lo que estoy diciendo en el anterior te dije que aceptas que vas a fallar pero debes recibir de tus amigos de tus colegas de tu equipo de trabajo información de posibles problemas potenciales porque la gente cuando le dicen cosas negativas y si es jefe peor los jefes no aceptan de que le den una idea una información que esté equivocada o algo que pueda fallar a mi me parece que eso no te funciona y los jefes se ponen pero fieros porque creen que todos lo saben todos lo entienden y que cuando todos sabes y todos entienden es porque nada sabes ni nada entiendes entonces algo así dice Miguel de Unamuno entonces acepta el feedback negativo que te permita a ti tener información adicional entonces estás alerta y por último que los si eres emprendedor que los productos que tú lances al mercado le cambian la vida a la gente eso le cambian la vida no es que no es que lanza un producto porque no hay no le lanza un producto porque voy a cambiarle la forma de actuar con ese producto o la forma de vivir con mi producto entonces esa es la clave de este punto es decir cuando tú piensas en que la gente que tu producto le va a cambiar la vida a otras personas es porque estás pensando no en ganar dinero sino en beneficiar al comprador y cuando beneficia al comprador te hace multimillonario claro lo demás llega por añadidura claro llega por añadidura porque la gente va a aceptar el producto y entonces tu publicidad se va a hacer boca a boca que bueno tal producto oye que bueno tal cosa oye que bueno tal otra y entonces no necesitas de marketing tú ve los señores estos que venden café yo no sé si se puede decir el nombre pero que son de estos de Starbucks hacen cero publicidad ellos no gastan no necesitan la idea es tan elevada que la recomendación boca a boca es superior a la publicidad marketing etcétera entonces ellos no hacen marketing y eso es a nivel internacional pero al jarocho no le va mal y también nada más y nada más es así de boca en boca y hay filas en plena pandemia hay filas para entrar a cualquier la hija del jarocho que no se quede el jarocho y montones de lugares para el café que ya te venden el pan y que ya te venden ahora el té y ahora que tal mi respeto así es yo creo que esa gente que te da algo distinto único a un precio económico que eso le importa porque la gente quiere dar algo único algo distinto a un precio elevado carísimo no da lo mejor al precio más bajo porque lo que tú necesitas es volumen rotación no necesitas que tres te compren necesitas 300 millones que te compren y que ganes un peso por ello no 100 entonces así es como funciona la economía de escala que es la que te lleva a alcanzar lo que tú deseas tú ve los señores de bimbo con un gansito marinela de 5 pesitos a dónde llegaron con 5 pesitos ve a dónde llegaron eso le entendieron ahora creo que valen 7 pero pero ya fíjate pero de todas formas está más chiquito pero de todas maneras oye este y se vende a nivel mundial sí sí el tema no es de México sí y es de México este el tema está en que necesitas entonces poner tu mente a trabajar en estos conceptos que estamos hablando es decir tú tienes que por eso decía este Volter no hay obstáculo que se resista a una presión constante 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 de nuevas ideas o sea hay gente que ahora con la pandemia se asusta se apanica y quiere y dice no estoy vendiendo le digo vende otra cosa diversifícate y que que vendo pues algo que sea relacionado con lo que tú sabes que la gente puede consumir entonces la gente si ve que no vende no te quedes con ese producto diversifícate o intenta buscar canales de distribución o de ventas distintos de tal forma que tú puedas triunfar en un entorno que obvio que está adverso pero eso de lo que te está exigiendo es mayor creatividad más innovación y hacer algo que antes nunca habías hecho o sea que pelea que esté con tu mente porque tu mente es la que te va a llevar al triunfo eres lo máximo Mario Borguino gracias por estar en el programa llévanos a los libros llévanos a tus talleres llévanos a todo lo que viene por favor bien los que tenemos ya tendremos el próximo mes tengo una conferencia del arte de hacer preguntas o sea que aquellos que tengan comercio aquellos que vayan que vendan aquellos que negocian tienen que venir a esta conferencia porque le va a destapar el cerebro de tal forma que vas a vender tres veces más de lo que vendías la verdad que está funcionando muy bien el arte de hacer preguntas pregunten por ese curso de preguntas y estarán bien informados ese va para septiembre entra a borguino.mx busca los libros de Mario Borguino es mi primera recomendación empieza a leer a Mario sigue a Mario pégate a Mario siempre me da permiso de dar su celular para aquellas amigas amigos que dicen tengo una pregunta que hacerle a Mario es generosísimo 552709 4243 escríbele escríbele tu duda te va a apoyar 552709 4243 yo lo sigo en Twitter arroba borguino Mario te quiero Mario yo también cuídate muchos también tú mi amor hasta la próxima a ustedes gracias se quedan con Flor Rubio hasta mañana esta fue una producción de Grupo Fórmula encuentra más contenido como este en radioformula.mx va a usar la el en la Gracias.